La gente me pregunta, ¿cuándo diseño? Siempre. Me gusta ser, aparte de diseñador, inventor de cosas. Soy bricoler. Siempre digo que una lámpara se pasa más tiempo apagada que encendida. Mi padre decía una frase que yo recordaré siempre, que es, sé útil y te utilizarán. A mí me hablan de innovación, me pongo nervioso porque la innovación como asignatura es una tontería.